Hola a todos, yo soy Chochi y bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hacer otro ejercicio que es de poner todos los múltiplos de 5 de 1 hasta n. n va a ser el número que nos va a dar el usuario. Entonces aquí está el programa, de nuevo estamos en este, que se llama... Este editor de texto es Visual Studio Code y pues bueno, vamos a empezar. Dice poner todos los múltiplos de 5 de 1 hasta n. Entonces vamos a poner todos los múltiplos de... O sea, todo lo que tenga que ver con el 5 los vamos a poner desde el número 1 hasta el número que nos dé el usuario. Si el usuario nos dice que queremos 10, vamos a poner el 5 y el 10 porque son múltiplos del 10, ¿ok? Son múltiplos del 5 y nos pide hasta el 10. Entonces va, el 5 es múltiplo del 10 y el otro múltiplo hasta el que nos dio es el 10. O sea, va a ser 5 y 10. Ya tenemos el programa básico, vamos a declarar las variables. Vean, aquí te autocompleta. Y vamos a declarar estas dos variables, la n y la i. La i recuerden que es para el iterador y la n va a ser el número que nos va a dar. Lo declaramos de aquí de 1 hasta n. Vamos a decirle, escribe el número hasta el que quieres que se calculen los múltiplos. Dice, escribe el número hasta el que quieres que se calculen los números. Escribe el número hasta el que quieres que se calculen los múltiplos. Vamos a poner el scan. Porcentaje i, ampersand n. Que va a ser la variable que vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a utilizar un while. Pero antes de poner el while, vamos a poner aquí el i es igual a 0. Y estamos declarando la variable i, que es el iterador, que es el que va a ir sumando y cambiando su valor. Entonces vamos a poner aquí el while. Aquí ven lo mismo, condición y todo eso. Mientras la i sea menor o igual a n, se va a aplicar esto. Y aquí vamos a poner un if. Van a decir, ¿y ahora un while dentro de un while? Sí. Ya estamos empezando un poquito de cosas más complicadas. Entonces, mientras la i sea menor o igual a n, va a entrar este while. Y en el while vamos a ver si va a entrar en el if o no. ¿Vale? Entonces, en el if vamos a tener que corroborar si es un múltiplo de 5. Entonces vamos a ver si el valor de i es múltiplo de 5. Para ver si lo utilizamos o no. Entonces, ¿cómo sabemos si es un múltiplo de 5? Entonces, i módulo 5. i módulo 5 es i entre 5. El valor de esa resta, de esa división, tiene que ser igual a 0. Si ese número de i es igual a 0, esto significa que es un múltiplo de 5. Entonces vamos a darle printf. Yo voy a hacer porcentaje i. O sea, de este número es un múltiplo de 5. Que es el número que habíamos quedado. Y después vas a decir, no, pues si entra una vez. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer para que no se quede aquí en bucle? Muy buena pregunta. Aquí está la respuesta. i más más. Voy a ir llamando de 1 en 1. Y eventualmente se va a salir de este bucle. Eventualmente el 1 va a ser igual a n. Y se va a salir de todo esto. Muy bien. Vamos a pasarlo aquí a Depsy a ver cómo se ve. Muy bien. Aquí está el programa. Es poner todos los múltiplos de 5, de 1 hasta n, bla, 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 bla. Aquí está todo tal cual. Vean. No sé. Ustedes díganme si les gusta más cómo se ve en esta. A mí me gusta más. Se ve más coqueto. Con más colores y todo. Y siento que se alcanza a ver más, por ejemplo, aquí el nombre de las variables. Que es i, por ejemplo, si le doy clic aquí en la i, me dice cuál es. Por ejemplo, la n. Se remarca. Se dan cuenta aquí la n. Por ejemplo, aquí las i. Todas las i se me está ocupando. Después está bastante cool aquí. Por ejemplo, le doy clic en la i y no pasa nada. También si lo quieren usar, está muy fácil. Solo instalan también sus plugins de c para que les autocomplete. Bueno, vamos a compilarlo. Describe el número hasta el que quieres que se calculen los múltiplos. Vamos a crear un 50. 5 es un múltiplo de 5. 10 es un múltiplo de 5. O sea, estos son los números 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hasta el 50. ¿Por qué es el 50? Porque pusimos que sea igual. Vamos a decir, ¿y qué pasa si en lugar de menor o igual lo dejo solo como igual? Ah, no. Pues esto no funciona. Ahí estaré desigualando i al valor de n. Entonces esto no jala. Este es un valor de comparación. Y si le das doble igual, vamos a decir, pues quiero que i sea hasta igual a este. Vamos a ponerlo 60. Igual no funciona. ¿Por qué? Pues así funciona este lenguaje. No sé por qué. Estaría, yo diría que estaría bien poner esto, ¿no? Dice así i. Mientras i sea igual a esto. Ah, pero es que mientras i sea igual a esto, ¿no? Entonces ya no entra. Ahí está. Ahí está. Porque i tiene que ser menor. Y hasta que sea menor o igual, va a terminar hasta que sea igual. Y como siempre es menor, y aquí lo vamos a ir sumando. Entonces por eso no puede ser como igual, igual. Igual. Así puede ser hasta el número que quieran. Hasta el 600. Voy a poner todos los múltiplos. Hasta el 600, ¿vale? Espero les haya gustado este video. Ya saben, síganme para más videos. Y ya saben, rompanla y sigan a romperla. Adiós.